Hoy vamos a revisar los 4 errores más frecuentes que contribuyen gravemente a deteriorar el vínculo entre tu cachorro y tú. Si tienes un perro adulto, quédate igualmente hasta el final del vídeo porque vamos a tratar temas que te interesará saber. Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los vídeos. Te dejo el link de acceso en las tarjetas y abajo en la descripción. Vamos con el vídeo. Error número 4. Gestión de las micciones y defecaciones en lugares inadecuados. Si te encuentras con algún fallo, con alguna micción o alguna edificación en un lugar inadecuado, simplemente has de coger el perro y amorrarlo en el sitio. O bien, coges un periódico enrollado, amorras al perro cerca y picas fuerte. No, no lo hagas nunca esto, ¿vale? Te estoy tomando el pelo, es broma. Este es uno de los errores más frecuentes que cometen los nuevos propietarios y únicamente contribuye a confundir al perro, que el perro le escoja miedo y para nada que el perro entienda lo que los propietarios quieren transmitirle. Lo que deberás hacer es aprender cuando tu cachorro tiene ganas de hacer sus necesidades y llevarlo al sitio adecuado. Los momentos claves son después de comer, después de beber, después de dormir y después de una sesión de juego. También tienes que estar atento si acaba de pasar un pico de estrés o de excitación. Entonces, si te encuentras en alguna situación donde el perro ya ha ensuciado o ya manchado, simplemente recógelo, no le digas nada. En la pantalla final del vídeo te voy a dejar un link de acceso a un vídeo donde explico en profundidad cómo tienes que hacer para poder gestionar de manera adecuada este tipo de situaciones. Error número 3. Reñirle o empujarle para que no te muerda las manos, los pies o la ropa. Como ya comentamos la semana pasada con el tema del saludo, si cuando tu perro viene a morderte las manos, a estirarte la ropa, los pies o lo que sea, lo más probable es que si empiezas a reñirlo o a empujarlo vas a estar provocando el reforzamiento de esa conducta. Porque el hecho de que te lo saques de encima o que lo riñas, le grites, él no lo va a interpretar como un castigo, sino que lo va a interpretar como que le das atención, que es precisamente lo que va a estar buscando en la mayoría de los casos cuando viene a morderte. Será mucho más efectivo que no entres en su juego, que lo ignores o simplemente que lo dejes solo por unos instantes. Error número 2. No dejar que pase tiempo solo desde el principio de vuestra relación. Este suele ser uno de los hábitos más importantes que contribuyen a la aparición del trastorno de ansiedad por separación. Este tipo de trastorno puede afectar gravemente a vuestra relación, ya que puede provocar micciones y defecaciones en sitios inadecuados, destrozos recurrentes, ladridos, denuncias y quejas de los vecinos. Y en casos extremos puede llegarse a convertir en un trastorno sistémico que afecte a todo el sistema familiar. Me he encontrado en varias ocasiones familias o parejas que no pueden dejar ni siquiera un instante al perro solo y por lo tanto no pueden ir a cenar a un restaurante o irse al cine una noche. Será muy importante que desde el principio dispongas de un espacio habilitado donde tu perro pueda pasar algunos momentos solo. Estos momentos los tendrás que ir incrementando de forma progresiva. Por supuesto este espacio ha de estar acondicionado y no han de haber cosas importantes que pueda romper. Por otro lado deberás ponerle juguetes y diferentes tipos de mordedores. Error número 1. Reñirle cuando llegas a casa porque ha roto algo. Las personas que tienen este hábito afirman que riñen al perro porque él sabe que ha hecho algo mal. Y suelen argumentar cosas del tipo, si no, ¿por qué se orina cuando me ve? ¿Por qué se esconde si no cuando acabo de llegar a casa? ¿Por qué viene con la cabeza agachada y arrastrándose a saludarme? Permíteme que te explique que si muestra estas conductas es únicamente porque está muerto de miedo y la asociación que ha hecho es únicamente. Ahora llega mi propietario y como hay algo roto se va a liarla de siempre. Pero en ningún caso por reñirlo cuando llegues vas a conseguir que cuando tenga ganas de romper algo no lo haga. Por tanto se tratará más bien de un fallo tuyo y no del perro. Como hemos dicho en el error número 2 debes proporcionarle un espacio donde si comete algún fallo no pase nada. Además en este espacio debe tener juguetes y cosas adecuadas para morder. Piensa que durante los primeros meses de vida el cachorro tiene necesidad de morder cosas y en definitiva eres tú el que tiene que crear el medio ambiental adecuado para que tu cachorro pueda tener acceso a cubrir todas esas necesidades. ¿Te has encontrado practicando alguno de estos errores en alguna ocasión? Puedes explicármelo abajo en comentarios así el error que se repita con más frecuencia podré utilizarlo como tema central para otro vídeo. En mi ebook para cachorros encontrarás una agenda y un plan de trabajo estructurado para que puedas afrontar con éxito el proceso de crianza de tu cachorro. Seguir el programa que te propongo en el ebook te servirá para prevenir todos los problemas de conducta importantes que puedes encontrarte a lo largo de su vida adulta. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y si ya estás suscrito recuerda darle a la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo en las redes sociales para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Por último comunicaros que la ganadora del sorteo del clicker y de la bolsa de entreno fue Iris Copa de Argentina. Un saludo para Iris desde aquí y otro para todos vosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chau! 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 Chau!